No surprise, no truth. Y hoy quise recibir a alguien que realmente es una amiga mía y además es una gran profesional. Realmente uno a veces estoquea, ya te presento, uno a veces estoquea y estoqueé y dije, está haciendo unas fotos para Nubilis, una de las revistas más importantes de Novia de la Argentina. Euge Flores, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Bueno, quiero que le cuentes a la gente porque la verdad que son pocos los diseñadores que participan en estas ediciones extraordinarias de lo que es la revista. En la edición 53 de mayo voy a salir presentando todos mis vestidos de Novia, por lo menos dos estilos muy distintos queríamos marcar. Bueno, como le contamos a la gente, ella es diseñadora tucumana, 100% tucumana y realmente es un placer. ¿Y cómo comenzaste en esto? Mira, yo empecé de casualidad, en realidad, porque hice cuatro años de Ciencias Económicas. Después del cuarto año dije, no me gusta. Estudié diseño acá, había estudiado un par de años en un instituto y cuando terminé dije, me encanta, pero siento que me falta. Entonces ahí me fui a vivir a Buenos Aires y estudié en la Universidad de Belgrano. Y después, bueno, me volví y empecé a dedicar una cosa a la otra, empecé con la docencia, algo que me fascina. Cuando me dediqué de lleno, me enganché y también me profesionalicé. Aparte de mutar, hay que mejorar. Totalmente. ¿Cómo es la producción para realizar la revista? ¿Dónde fue? En la edición tiene distintos modelos, te dan un listado de modelos donde uno las elige. Yo, la verdad que elegí muy bien, la elegí a pies latca. Y cada modelo se le designa una locación. Que quería algo realmente elegante, entonces lo hicimos en el círculo militar. Es un edificio antiguo, por ahí para hacerle un paralelismo a la gente. Tiene como la opulencia del jockey club de Tucumán de acá. Bueno, en realidad es un palacio, palacio del círculo militar se llama. No, no, le expliqué que es tremendo. Aparte todo era por teléfono, las medidas de la modelo por mail. O sea, imaginate que vos llegás y decís. Por los nervios. Por favor, que le quede el vestido. De hecho, bueno, la editora de la revista estaba feliz porque me había dicho que había regado todo el día con los alfileres de cuando no le quedaban en las otras diseñadoras. Me decían, no puedo creer que le queda perfecto. Bueno, ¿y cuándo te vamos a ver acá? ¿Vas a hacer algo, algún desfile? ¿Tenés programado este año? Siempre, siempre hacemos. Y bueno, también está bueno en los desfiles que hemos coincidido. Trabajar con gente también que venga de afuera, como Gabriel Laje, que estuvimos coincidiendo. Aprendes, sí. Aprendes muchísimo. Eugenia Flores nos visitó aquí en Espacios, una diseñadora Forexport. Y que vamos a verla en el número 53 de Nubile. Así que bueno, ustedes están viendo un adelanto en esas fotos. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Gracias a vos. Chao. Chao.